¡Suscríbete! Agente federal rebelde. Que se rige por el destino. Machete. Sé lo que le hicieron a tu familia. Machete. Conozco la leyenda. Es él. Eso es como la CIA, el FBI y la DEA mezcladas. Viene a por nosotras. He jurado respetar la paz. ¿Y ahora quieres que te ayude a matar a todos estos hombres? Sí, padre. Veré qué puedo hacer. No, no. intento. No. Escúr, мои Blemero de Palabra. Nada de la paz. Si me nwea el Espíritu. Sino tal, mostrán de los Co Конcantes. Cuando se cayó aquí, va a la paz.